Todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada de falta, solo Dios va a estar. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada de falta, solo Dios va a estar. Amén. Y entramos ahora en la sesión de Vida y Obras de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Muy buenos días, María Ángeles. Buenos días a todos, padre. Nos habíamos quedado, si algún oyente recuerda, en ese mandato que le dio el provincial a Santa Teresa de tener que acudir a ayudar a una señora ilustre de Toledo, doña María Luisa de la Cerda, ahí en las Navidades de 1561. ¿Y qué es lo que va a pasar en ese encuentro, en esa casa toledana? Pues se van a encontrar dos mujeres muy diferentes, pero que van a establecer entre ellas una profunda amistad. Vamos a ver cómo la personalidad de nuestra santa va a ayudar tanto a doña Luisa, no solo en los momentos de la viudedad y de la tristeza en este momento, sino cómo la va a ir poco a poco cambiando su alma y cambiando su vida. Y doña Luisa se va a encontrar con una amiga que ella quería una relación con alguien santo que le pudiera ayudar en estos momentos y que como esta Teresa de Ahumada que aparece, esta monja, es una persona santa o una persona religiosa, pero muy diferente de lo que ella podía imaginarse, pero el bien que la hizo. Y a mí me hacía pensar, María Ángeles, que Santa Teresa fue un poco contra su contra, diciendo, ahora qué horror, cuando estoy en el proceso ya de poder salir a fundar el convento San José, resulta que me mandan a Toledo y a casa de una señora y esto me va a frenar toda mi inquietud. Y en cambio, ¿cómo Dios sabe hacer las cosas? Porque fue fundamental esta día ahí. Ella enseguida acogió y dijo, bueno, pues es un acto de obediencia y el Señor está detrás de todo lo que ocurre en mi vida, con lo cual ella lo tomó así y así se fue. Y fue a conocer a esta señora y realmente fue, como vamos a ir viendo esta estancia en Toledo, es una estancia muy importante en la vida de la santa y también en toda la reforma del Carmelo Teresiano. Doña Luisa, como apuntamos un poquito el otro día, un poco rápido, pues era una señora de la alta nobleza, era hija del duque de Medinaceli, estaba emparentada con las casas reales de España y Francia, se casó en el año 1537 con Antonio Arias Pardo de Saavedra, que era sobrino del cardenal Juan Pardo de Talavera. Y como comentamos, fue el provincial de los Carmelitas, Ángel de Salazar, de todos los Carmelitas de Castilla, envió a Teresa a consolar a Doña Luisa, que le había pedido a este padre, por favor, mándeme una persona santa. Y mandó a la santa, a Teresa. Y Teresa en esto se impresionó, porque dijo, ¿cómo me puede llegar a considerar a mí santa alguien con quien tengo muchas veces desencuentros? Es decir, que Teresa era una persona muy especial y espiritual, estaba claro que todo el mundo así lo consideraba. Y en la noche de Navidad del año 1561, pues fue cuando la santa tuvo que partir para ir a casa de Doña Luisa, que estuvo allí en Toledo siete meses, estuvo hasta julio del año 1962. Ya se van acercando las fechas de la fundación de San José, Justamente esta estancia fue, como decimos, muy importante. Las dos se hicieron amigas entrañables. Entonces, cuando vas analizando cómo fue su amistad, pues realmente empiezan a aparecer todas las características de lo que era la amistad para la santa. Esas amistades basadas en el Señor, basadas en el amor, en la reciprocidad, en la entrega. Es decir, es realmente una amistad preciosa. La santa allí en la casa, en el palacio de Doña Luisa, pues escribió la primera redacción del Libro de la Vida. Vamos a ver un poco cómo surgió la petición para hacerla. Y como, pero bueno, que allí tuvo el tiempo suficiente para poderlo hacer, ¿no? Y Doña Luisa ayudó mucho luego ya a la santa, como vamos a ir viendo en todas sus fundaciones. Y a través de ella, y esto es importante, conocía mucha nobleza, nobleza española de, como si dijéramos, de alta cuna. Sí. Y esto le ayudó mucho a Teresa también, como ayuda, como apoyo, incluso su relación con el rey, parte de todo este momento de relaciones a alto nivel social. Y también conoció, bueno, pues algunas personas muy especiales, como Doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli, que era prima de Doña Luisa y que, bueno, pues hay... Todo un personaje. Un personaje que trataremos... Que aparecerá en la vida de Santa Teresa. Que aparecerá. Y bueno, pues nos quedan siete cartas que la santa envió a Doña Luisa, que se pueden leer nuestros oyentes, para conocer un poco la amistad que existía entre estas dos mujeres. He hecho un pequeño estudio de algo que yo creo que es curioso, padre, antes de empezar con Toledo. ¿Y cuál? Que es, Teresa se pone camino para ir a Toledo. Y digo, bueno, ¿cómo eran los viajes, que luego ya se van a establecer como algo normal de la santa, de una ciudad a otra? ¿Cómo se viajaba en aquella época? Interesante. A diferencia hoy en día de coger el coche, el tren, el autobús, el avión... Pues ella coge un camino de 20 leguas, ¿no? Que es lo que más o menos lo que separa de Ávila a Toledo. En crudo invierno. Estamos hablando de Navidad. 20 leguas, ¿cuánto sería? Unos 135 kilómetros más o menos. Sí, una leguas son 44,8 kilómetros, pues... Lo digo por la distancia que hoy en día ha puesto ahí en cartel Toledo Ávila. Además pasa por un santuario muy querido por nosotros, que ese santuario son soles. Y pasó por ahí la santa. Pero bueno, pongamos a nuestros oyentes en situación. Era crudo invierno. Era Ávila. Es decir, ponerse en marcha en un carro que... Bueno, tenemos ideas de cómo era este carro, porque el padre Fren, que le citamos mucho su obra, Vida y obra de la santa Teresa, pues nos lo cuenta. Era un carro entoldado. Es decir, un carro entoldado. Es decir, con una tela. Sí. Simplemente. Puedo pensar la calefacción que podría tener. Y no sé hasta dónde sería aislante de lluvia. Si sería chubasquero la tela. O directamente se iban calando. Sobre el modo de viajar en estos carros, en esta época, pues tenemos unos relatos muy interesantes del padre Rivera, sabemos que es uno de los biógrafos de la santa, y del propio padre Gracián, el padre espiritual de la santa. Voy a leer un pequeño relato que he encontrado del padre Rivera sobre esto, que yo creo que va a ser como muy gráfico de cómo viajaba la santa. Dice así. Sí. Siempre se llevaba campanilla, y se tañía a oración y a silencio, a sus tiempos como en casa, y un reloj de arena para medir las horas. Y entonces todos los que iban en ella, ahora clérigos o seglares, y los mozos, habían de callar todo aquel tiempo, y edificábanse en ello. Y cuando se hacía señal para poder hablar, no había más que ver la alegría de aquellos mozos. Un convento ambulante, podríamos decir, María Ángeles, ¿no? Claro. O sea, no nos imaginemos, yo he cambiado un poco esta idea, ¿no? No nos imaginemos a la santa viajando como nosotros, que estamos todo el rato hablando unos con otros sin parar. Y bueno, no, no. La santa tenía este ritmo conventual también dentro de sus viajes. Entonces, como vemos, sus horas, nos imaginamos rezando a las horas a golpe de campanilla, que lo tenemos aquí muy gráfico escrito, ¿no? Y bueno, pues que así viajaban. Y no solamente rezaban las monjas, también los padres que iban con ellas, sino incluso los mozos. Todos callaban, rezaban y continuaban, ¿no? En este carro entoldado, ¿no? Que nos describen. Hay algunos dibujos que han hecho aquí las carmelitas que pintan muy bien esta ambientación de lo que se está aquí hablando con María Ángeles acerca de estos viajes de Santa Teresa en el carro entoldado, los muleros, el capellán, las hermanas que acompañaban, los bártulos y las cosas para las fundaciones en muchos casos, donde se llevaba, pues, ornamentos, San Jorge el Sagrario, se llevaban libros, en fin, ¿no? Es bien gráfico, bien pintoresco, ¿no? Incluso yo haría una anotación actual, María Ángeles. Me toca bendecir muchas veces coches. Es una tradición aquí en Ávila de comprar coches, ir a Sonsoles a nuestro santuario y bendecirlo. Y es una de las cosas que yo digo, que hagamos del coche, pues, un lugar de oración. Y hoy en día incluso se facilita más que en la época de Santa Teresa, porque, bueno, pues, uno va en otra dimensión, en su interior, más protegido del viento, del frío, de la temperatura. Y uno puede hacer una cosa muy fácil, que es con el Radio María. Exacto, eso iba a decir. Me he adelantado yo para decir que tenemos Radio María. Hay medios como estar escuchando Radio María, como los que nos están escuchando en un coche, en un camión, en fin, en el autobús. Y también, pues, momentos de rezar el rosario. Y también se puede servir de Radio María, que a lo largo del día ofrece varios momentos de rezo del rosario, de liturgia de las horas, del ángelus. En fin, ¿cuánto se puede aprovechar lo que hoy en día son los viajes en coches para poder hacer del coche, por decirlo así, una capilla, ¿no?, ambulante? Sí. Sí, sí, sí. Aquí vemos que la santa ya lo hacía. Es que sí, cuando vamos analizando su vida, pues, vemos que hace muchas cosas. Y, bueno, pues, que además poniéndola en toda su vida, ¿no?, nos va mostrando todo su perfil y todo cómo era ella. Que hubiera sido si Santa Teresa en ese carro ambulante hubiese podido sintonizar con Radio María, ¿eh? Pues yo también te lo habría puesto. La pondríamos micrófono para que ella pueda... Tenía que tocar la campanilla porque ya la tocaba Radio María con su programación. Bueno, ¿quiénes acompañaban a Teresa en este momento? Pues su cuñado Juan de Ovalle, su compañera Juana Juárez y algunas personas de servicio que la acompañaban, ¿no? Y entraron en Toledo, pues, por la Puerta Cambrón hasta el Palacio de Doña Luisa, que está junto a la Iglesia de San Vicente. Este palacio se puede visitar en Toledo, para todas aquellas personas que puedan, y es conocido como la Casa de Mesa, que es un edificio de estilo gótico mudéjar del siglo XV, en el que se conserva un admirable salón mudéjar. El que pueda visitarlo, pues, podrá recrearse imaginándose por allí a la santa, en el encuentro con esta señora tan noble y que estaba la pobre tan triste por la pérdida de su esposo. Este viaje, como comentaba padre, pues fue providencial para la santa. ¿Por qué? Bueno, porque era un momento, como estábamos viendo en Ávila, muy convulso, en el que, pues, que había como mucho comentario en la ciudad contra la fundación, en donde todavía el provincial estaba esperando que llegasen los breves de Roma, y que no sabía muy bien el provincial qué iba a hacer, ¿no?, con la propuesta de nueva fundación. Y, entonces, él lo que quiso un poco, pues, fue dejar a la santa en algún sitio un poco más tranquilo, apartado de la ciudad, y que él tuviera también, yo me imagino, un poco de tiempo para meditar todo esto y ver qué es lo que podía hacer, cuando la ciudad de Ávila, pues, era un mal convulso de opiniones, la mayoría en contra de la nueva fundación. Bueno, pues, esto nos lo cuenta la vida en el capítulo 34.1, Nuestra Santa, y lo voy a leer. Ella misma dice cómo pretendían que no se hiciera público mucho todo el tema de la reforma y de la fundación de San José, pero cómo esto era realmente difícil o imposible en aquella época. Dice así. El libro de la vida 34.1. Muy bien. Pues, por mucho cuidado que yo traía, es decir, para que no se supiese todo lo que se iba a hacer, para que no se entendiese, no podía hacerse tan secreto toda esta obra, que no se entendiese mucho en algunas personas. Unas lo creían y otras no. Yo temía harto que venido el provincial, si algo le dijesen de ello, me habría de mandar no entender en ello, es decir, no ocuparse de ello. Y luego era todo cesado. Que si iba el provincial Ávila, pues, que le dijese ya de una vez, déjelo ya de una vez madre, y todo esto se olvida, ¿no? Ella tenía este miedo. Pero ella continúa en el párrafo segundo de este capítulo 34. Proveyolo el Señor de esta manera, es decir, lo hizo el Señor de esta manera, que se ofreció en un lugar grande, más de 20 leguas de este, que estaba una señora muy afligida a causa de haberse muerto su marido. Es decir, que todo esto quedaba amortiguado, ¿no? Porque todo este proceso, todo este malestar que había en la ciudad, todo este chismorreo que había, pues, porque, pues, la persona de la que más se hablaba y que iba a hacer y que estaba haciendo y que yo he visto que ha venido, que ha entrado, imaginemos todo esto, se había ido a Toledo. Es decir, entonces, pues todo... Un poco insólito. Un poco insólito, pero realmente, pues, fue un tiempo como de un poco de tranquilidad que le sirvió a la santa y también a toda la ciudad. Doña Luisa, yo he estado analizando un poco cómo fue la relación de la santa con Doña Luisa, como comentaba antes, es decir, cómo fue esta amistad, ¿no? Cómo estas dos mujeres se encontraron y cuáles fueron los elementos de esta amistad, de esta relación. Porque fue una relación en la que Doña Luisa, pues, estaba muy triste y estaba llena de ansiedad. Deseaba solo verse rodeada de personas santas y, en particular, de esta Santa Teresa que vino de Ávila. Y todo esto nos lo cuenta, pues, alguien muy especial, padre. Que estaba en casa de Doña Luisa como doncella, que se llama María de San José. Una de las que luego entraría a formar parte de la Orden del Carmelo Descalzo, de las grandísimas hijas de la santa, que fue una de las carmelitas más queridas de la santa, escritora y poetisa, una mujer muy refinada, que había nacido en Molina de Aragón, en Guadalajara, pero desde niña había sido educada y trabajaba en la casa de Doña Luisa de la Cerda. Y allí, en este año, conoció a la santa. Y luego ya después ingresó como carmelita en Malagón en el año 1570. Y acompañó a la santa en todos sus viajes. Además, es muy importante porque ella, como he dicho, tiene escritos espirituales y también fue, probablemente, una de las primeras biógrafas de la santa, porque nos va contando muchas cosas. Por supuesto, nos va a contar, como vamos a ir viendo, cosas de este momento en el palacio de Doña Luisa. ¿Qué es lo que vio Doña Luisa de especial en nuestra santa? Bueno, pues vio cosas que realmente se salían completamente de lo que ella se imaginaba que era una persona santa. Se la debía de imaginar mucho más apocada, más triste, más introvertida, más eslada. Se le dio de una persona santa al provincial, le llegó otro tipo de santidad. Le encontró y le llegó una persona santa que era muy sencilla, muy humilde, y que era muy cordial, muy simpática, que tenía don de gentes y que llenaba las habitaciones por donde entraba. Entonces, le sorprendió muchísimo a Doña Luisa, porque poco a poco las dos fueron abriendo su alma. Teresa también analizó y vio cómo era Doña Luisa, y vio que a pesar de ser una mujer con un gran patrimonio y una posición social envidiable, pues ella vio que de ninguna manera ella querría algo así. Vio que tenía, podemos decir, como que tenía, aunque tuviera muchas riquezas, era una pobre también de espíritu, ¿no? Y que todas estas riquezas no la estaban ayudando a superar todo esto y ayudándola como persona. Porque era una mujer, como vio a la santa como ella, estaba sujeta a pasiones y a flaquezas, y que realmente ese señorío, es decir, esa situación, pues que también traía muchos quebraderos de cabeza y muchas precauciones, en el que todo tenía que estar regulado en el palacio. Incluso lo cuenta la santa, ¿no?, en el libro de la vida, cómo se tenían que comer los manjares y en qué estado tenían que estar, cómo había que tratar a los criados, algo que a la santa le sorprendía. Hay que decir por qué, que no se ha de hablar mucho con ellos, que no se ha de hablar más con uno que con otro. Sí. Y dice la santa, voy a leer un textito de ella, que nos lo cuenta. Ello es una sujeción, que una de las mentiras que dice el mundo es llamar señores a personas semejantes, que no me parece, son sino esclavos de mil cosas. Interesante. Vemos cómo ella nos lo dice claramente en el libro de la vida, ¿no? Y dice expresiones como, Dios me libre, madre mía, no quiero, quiero estar libre de estos trabajos y de algunas envidias que tenían algunas personas, del mucho amor que aquella señora me tenía, debían por ventura pensar que pretendía algún interés. Que las personas veían cómo la quería doña Luisa y ella doña Luisa. Y es algo que ocurre, padre, a veces cuando desde lejos se ve la relación entre dos personas. Que siempre hay personas maledicientes que piensan, aquí hay interés. Esto no puede ser así. Estas personas no pueden ser amigas, porque aquí tenemos una señora de la alta sociedad con mucho patrimonio y una monja que viene de un convento. Aquí hay un interés de algún tipo y no una relación no como es, una verdadera amistad, en recíproca y en igualdad. Tenemos un testimonio muy bonito, ¿no? Que nos ha dejado María de San José, en su libro de las recreaciones. Que, como he dicho, es una de las primeras escritoras de la santa, de las primeras biógrafas. Y este libro de las recreaciones lo escribió en Lisboa en el año 1593. Nos ha llegado incompleto, pero contiene el famoso relato literario de la santa, ¿no? En el que, bueno, poco a poco nos va a ir contando todas las cosas que ella vio en este palacio de Doña Luisa. Padre, lo voy a leer en un momentito. Sí. Ya sí, vamos. ¿Dónde es algún oyente que quisiera recabar esta lectura? ¿Dónde se puede encontrar? Pues las obras de María de San José es el libro de las recreaciones. Muy bien. Voy a leer lo que dice. Dice así. Ahora quisiera, hermana, otra lengua que la mía para decir la abundanza que causó en todos su santa conversación. Y el ejercicio de la oración y mortificación. Lo que me hizo ir tras ella fue la suavidad y la gran discreción de nuestra madre. Y creo verdaderamente que si los que tienen oficios de llegar almas a Dios usasen la traza y maña que aquella santa usaba, llegarían muchas más de las que llegan, tratando con todas las demás conforme a su hábito, encaminándonos para que viviesen según la vida del siglo, sin ofensa de Dios, y que si las mandasen sus padres que danzasen, que se aderezasen, que con intento de obedecer y ser perfectas en sus estados, solo a mí me reprendía todas las veces que me veía, porque andaba con galas y me decía que no eran ejercicios y los míos para ser monja. Muy bien, María Ángeles. Creo que es un texto, primero, muy bien escrito, porque esta hermana escribe estupendamente. Segundo, nos habla de este carácter de la santa, de cómo esta manera de ser afable, sincera, de la santa se ganaba a las almas, que es como decir, bueno, aquellas personas que quieran llevar almas a Dios tienen el ejemplo de la santa para tratar a los demás. Y luego algo que a mí me ha parecido muy interesante, de la señaza de la santa. La santa dice, mira, si tú eres una persona seglar, una persona de la calle normal, y tu padre o tu marido o tú misma o tus amigos te dicen que dances, porque estás en una fiesta, danza, ríete, pásalo bien, disfruta. Ahora, como dice María de San José, si tú eres una persona que ha entrado en religión y tienes unos votos, pues ahí esto ya tiene otro cariz. Otro baile. Otro baile. Pero es decir, que cada uno tiene que vivir su propio estado con alegría y con libertad, ¿no? Que quizás son dos de las consignas que siempre nos dice la santa. Andad en todo esto con alegría y libertad. Muy bien, pues dejamos este mensaje. Sí, dejamos este testimonio. Espadaña con este testimonio tan hermoso de esta joven que estaba y trabajaba en el palacio de Doña Luisa de la Cerda. Sí, está simplemente una pequeña cosa de esta escritora, ¿no?, que estamos hablando de María de San José. Es que en su texto, que es una preciosidad de texto, empieza a meter algo literariamente muy interesante, que son los diálogos de Carmelitas. Es decir, los diálogos que se establecen entre los personajes, algo que en aquel momento, pues, ya empezaban a meter grandes literatos, como Fray Luis de León en el Libro de los Nombres de Cristo, y también el Padre Gracián, ¿no? Entonces, se considera literariamente esta obra de María de San José como una de las pioneras en este tipo de literatura, de diálogos, que realmente es muy interesante, porque hace la lectura mucho más ágil, mucho más libre, ¿no?, y que tiene, pues, una articulación literaria diferente y especial. De mucho manejo, como si dijéramos, del lenguaje, ¿no?, del oficio de la escritura. Muy bien, María Ángeles, pues seguiremos el próximo sección de la espadaña de videoobras de Santa Teresa en casa, aquí, de doña Luisa de la Cerda, en Toledo. En Toledo. Simplemente un pequeño apunte para engolosinar, que es lo siguiente, ¿no?, cómo ella, vamos a hablar de la oración de comendación, y cómo ella cambia en su alma y en su vida, muchas veces relaciones que eran un poco tensas con algunas personas, y cómo esas relaciones se dan la vuelta en su corazón a través de la oración de comendación. Muy bien, pues muchas gracias, María Ángeles. Seguimos juntos y a leer a la Santa, capítulo 34. No se lo pierdan. Vida, capítulo 34. Y desde aquí nos despedimos a todos nuestros oyentes en esta espadaña del día de hoy, invitándoles para la próxima, no se la pierdan, el viernes de 11 a 12, y ahora, en breve, rezamos el ángelus. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. Un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. ¡Gracias!